¡Suscríbete al canal! Y después de haber disfrutado de ese gran banquete, de esa gran Eucaristía, ahora vamos a regalarle a Mamita María, a esa Reina del Cielo, esta invitación diaria. A que sigas siendo esa Reina de todo lo creado, a esa Reina que en cada Rosario coronamos. Querida Madre María, ¡qué vacíos están mis caminos cuando mis ojos no te encuentran! ¡Vengo, poderosa acompañante, para que hoy yo pueda realmente vivir! ¡Oh Madre, tócame, pues en tus manos está la fuerza celestial! ¡Oh Madre, mírame, pues de tus ojos emana la paz celestial! ¡Oh Madre, habla en mí, pues tu boca es la fuente de alegría celestial! ¡Oh Madre, sopla sobre mí, pues mi corazón necesita tu calor celestial! ¡Oh Madre, abrázame, pues todo tu ser es amor celestial! ¡Oh Madre, inspírame, pues tu espíritu es una vasija de sabiduría celestial! ¡Oh Madre, guía mis pasos, pues tus pies conocen el camino al cielo! ¡Oh Madre, haz latir tu corazón en mí, pues yo quiero morir al mundo! ¡Oh Madre, abre tu regazo, pues yo quiero nacer de nuevo en ti! ¡Amén, amén y amén! Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos con una lección más, en este gran tesoro, en esta gran obra de la Reina del Cielo, en el reino de la Divina Voluntad. Iniciemos entonces, diciendo, Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas, para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día número 22 Deja Belén El fiat divino la llama al heroísmo del sacrificio de ofrecer al niñito Jesús para la salvación del género humano, la purificación, el alma a su mamá celestial. Mamá Santa, eme aquí junto a ti para acompañarte al templo, donde vas a cumplir el más grande de los sacrificios. Esto es, dar la vida del celestial infante en poder de cada una de las criaturas, a fin de que se sirvan de ella para ponerse a salvo, para santificarse. Pero, ¡ay, qué dolor! Muchos se servirán de ella para ofenderlo, e incluso para perderse. ¡Ah, mamá mía! Deposita al pequeño Jesús en mi corazón, y yo te prometo y juro amarlo siempre, y tenerlo como vida de mi pobre corazón. Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima, como estoy contenta por tenerte cerca, mi materno corazón siente la necesidad de desahogar mi amor y confiarte en mis secretos. Está atenta a mis elecciones, y escúchame, tú debes saber que soy ya 40 días que nos encontramos en esta gruta de Belén. La primera morada de mi Hijo acá abajo. Pero, ¡cuántas maravillas en esta gruta! El celestial infante en un arrebato de amor descendió del cielo. En la tierra fue concebido y nació y sentía la necesidad de desahogo, de amor que hacía cada lágrima, llanto y gemido. Eran desahogo de amor. También el sentirse aterido de frío, sus labios lívidos y temblorosos. Eran todos desahogos de amor que hacía, y buscaba a su mamá para poner en mí este amor que no podía contener. Y yo estaba en poder de su amor, así que me sentía herir continuamente y sentía a mi pequeño palpitar, respirar, moverse en mi materno corazón. Lo sentía llorar, gemir y sollozar, y quedaba inundada por las llamas de su amor. Ya la circuncisión me había abierto desgarros profundos, en los cuales me vertió tanto amor que me sentía reina y madre de amor. Yo me sentía raptada al ver que en cada pena, lágrima y movimiento que hacía mi dulce Jesús, buscaba y llamaba a su mamá, como amado refugio de sus actos y de su vida. ¿Quién puede decirte, hija mía, lo que pasó entre el celestial niño y yo en estos cuarenta días? La repetición de sus actos junto conmigo, sus lágrimas, sus penas, su amor, estaban como trasfundidos juntos. Y lo que hacía él, hacía yo. Ahora, habiendo llegado al término de los cuarenta días, el querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada uno. Era la divina voluntad que nos llamaba al gran sacrificio. Y nosotros pronto obedecimos. Hija mía, este fíat divino, cuando encuentra la prontitud en hacer lo que él quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora de multiplicar aquel acto, aquel sacrificio por todos y por cada uno. Pone en aquel sacrificio la monedita de valor infinito, con la cual se puede pagar y satisfacer por todos. Ahora, era la primera vez que tu mamá y San José salíamos juntos con el pequeño Jesús. Toda la creación reaccionó a su Creador y se sintieron honrados en tenerlo en medio a ellos. Y poniéndose en actitud de fiesta, nos acompañaron a lo largo del camino. Llegados al templo, nos postramos y adoramos a la Majestad Suprema. Y después lo supimos en brazos del sacerdote, que era Simeón, el cual lo ofreció al Eterno Padre por la salvación de todos. Y mientras lo ofrecía, inspirado por Dios, reconoció al Verbo Divino y exultando de inmensa alegría, adoró y agradeció al querido niño. Y después del ofrecimiento, profetizó y predijo todos mis dolores. Oh, cómo el FIAC Supremo dolorosamente hizo sentir a mi materno corazón con sonido vibrante la fatal tragedia de todas las penas que habría de sufrir mi Hijo Divino. Cada palabra era espada cortante que me atravesaba. Pero lo que más me traspasó el corazón fue el oír que este celestial infante sería no solo la salvación, sino también la ruina de muchos y el blanco de las contradicciones. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Si el querer divino no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. En cambio, me dio vida para comenzar a formar en mí el reino de los dolores en el reino de su misma divina voluntad. Así que con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. ¡Oh, si con mis dolores adquirí la monedita para cargar las deudas de mis hijos y también de los hijos ingratos! Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debía tocarme y más de aquellos que me dijo del santo profeta. Más bien puedo decir que me profetizó los dolores que me vendrían de la parte externa, pero de los dolores internos que más me habría traspasado. Y de las penas internas entre mi hijo y yo, no me dijo nada. Pero con todo y esto, en aquel momento tan solemne del ofrecimiento de mi hijo, al oírmelos repetir, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y me abrieron nuevas venas de dolores y desgarros profundos en mi alma. Ahora escucha a tu mamá en tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan. Cuando sepas que el querer divino no quiere algún sacrificio de ti, está pronta, no te abatas, sino que repites rápidamente el querido y dulce fiat. O sea, lo que quieras tú, lo quiero yo. Y con amor heroico haz que el querer divino tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de infinito valor con las cuales podrás pagar tus deudas, incluso aquellas de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana, para hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. porque tú debes saber que el querer divino agradece tanto el sacrificio por el querido de la criatura, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio a las criaturas. El alma a su Madre Celestial, Mamá Santa, en tu corazón traspasado pongo todas mis penas, que tú sabes cómo me afligen. Ah, hazme de mamá y vierte en mi corazón el bálsamo de tus dolores, a fin de que tenga tu misma suerte de servirme de mis penas para cortejar a Jesús, tenerlo defendido y reparado de todas las ofensas y como en medio seguro para conquistar el reino de la divina voluntad y hacerlo venir a reinar sobre la tierra. Florecita, hoy para honrarme vendrás a mis brazos para que te ofrezca junto con mi Hijo al Celestial Padre para obtener el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, derrama tu dolor en mi alma y convierte todas mis penas en voluntad de Dios. Gracias, Reina del Cielo, gracias por ese gran fiat divino. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos ustedes por estar allí. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que esa gran reina del cielo nos abrace y nos bendiga en esta noche. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.